me sale el mapa, todavía no estoy controlando bien este ahí está, ala, el siguiente me toca a Japón, ¿no? a mí, c'est moi tú dices, c'est moi tienes, ¿no? la teoría ya bueno, la teoría, tú lo has hecho, he hecho en mi vida tengo que controlar el botón encendido ¿estamos todos, señoritas? creo que sí, creo que estamos todos sí, sí entonces, en resumidas cuentas, cuando se me pare esto, inmediatamente tiro hacia abajo el colectivo y inclino hacia adelante para ganar velocidad y ganar... si la llevabas ya no hace falta, si vas a buena velocidad, simplemente mantienes el helicóptero horizontal es decir, el rotor horizontal, en posición natural y dejas que vaya bajando y eliges eso sí la zona si tienes que irte muy lejos porque estás justo en un bosque, pues inclinas morro hacia adelante para ganar velocidad o giramos, ¿no? y poder... un poquito o lo que sea exacto todo con suavidad, con delicadeza y verás que sale a ver espera, vámonos, ¿dónde vamos? al norte al norte voy a marcar atento, Jafo, ¿eh? tío, no me lo hagas tan cerca del suelo pero puede ser también, no te digo yo que no no, alto primero porque si no... ¿que me ha disparado? es que sí, que tengan tiempo para pensar si no... si no... ¿preparado? sí listo 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 lo que puede hacer listo estáje la es que la baja que pierdes la sustentación venga en plano en plano en plano en plano muy bien muy bien muy 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 bien muy buena muy muy bien si señor siguiente como ha molado eso del cable muy buena tío si si yo la primera me estampé que consta qué pasa con los cables cuando estalla